Bueno ya empezó la colaboración de este jueguito que no lo conocía ni nada ni sabía su existencia y pues vamos a ver qué es lo que obtenemos es un muy buen mago pues bueno lo voy a tirar a ver qué tal la intención es no tener que invertirle tantas gemas o sea si voy a invertir todas las gemas en la colaboración pero o sea la idea es que salga más de una vez empezamos con basura que también hay que conseguir sus skins que no es cualquier cosa de hecho sacar un skin ya de por sí es complicado sacar tres no es como que las vendan baratas sino que si te la dejan caer bastante caras los primeros once tiros no pareciera que yo por lo menos salirán personajes pero está para el perro que te salgan pues sí está para el perro que te salgan esas armas bueno bueno primer intento fue un fracaso ya el siguiente intento a ver es que si llenar toda la barra sí está complicadillo así se ocupan bastantes gemas yo creo que en esta ocasión voy a hacer tres tiros bueno 30 tiros uy pinches armas mugrosos es que si lo vieras así como que wey si te salieran más personajes pues por lo menos tendrías la opción de de hacerlas pues memorias doradas o como se llaman esas los cubitos uy que mala suerte no se ha salido nada bueno aquí de a fuerzas me tiene que salir porque ya superé los 120 bueno aquí ya era obvio que te iba a salir aquí la tenemos megumin a esta le echamos un ojo wow no mames otra y me mame si sale otra vez oh no mame jajaja ah si me mame la neta si oh no mames si se me sale la espérense nada más faltaría ¿no? eh bueno ya igual me salió muy bien eh me mame con ese tiro eh estuvo estuvo brutal ay si yo soy la de Freddy V.A.D. de base de perch bueno con ventiro este pues vamos a ver vamos a ver al personaje que es lo que podemos obtener de él oh a ver paquete ah pero estos paquetes que a ver no bueno este no tampoco ese si lo compraría este que me falta el de estrategia también paquete de colaboración a ver evento de presencia ah me dan un Excalibur ok y que que ah les van a regalar agua híjole es que si está complicadito de sacar o sea podría es que las skins se me hacen carísimas 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 realmente se me hacen muy caras no se me hace nada rentable eso a ver ahora vamos a ver si vamos a ver el personaje pues aquí está ay a ver que por cierto nunca me ha salido la misera le he tirado yo creo que unas pues que se era unas 30 mil gemas nunca me ha salido la juana de arco bueno aco la buena regalada de darkness pues bueno está lo que viene siendo este personaje pues ya lo va a poder trascender la cual está cool así que estuvo un buen tiro yo puedo invertir la mitad a ver yo creo que puedo llenar la barra y sacar también asegurar otro personaje y no sé realmente cuál es el personaje debería enfocarme porque pues bueno cuando lo dejemos que tengo yo creo que a nivel 100 es lo máximo que lo puedo sacar y después de eso le va muy difícil de refuerza bueno este es relevante cualquier cosa realmente parece un gran personaje o sea para empezar tendrías que ver cuáles son sus habilidades de cubito cubito blanco vale se ve que va a ser un tremendo daño se activa incondicionante ok hasta toca subirle el nivel bueno lo ponemos aquí para subirle el nivel no tengo ninguna dificultad tengo bastantes gemas bastantes pociones aumenta el ataque en 10% lo cual está súper bien va a llegar como queda el 50 ajá el 50 el daño crítico ok pues parece ser que todas sus habilidades son bastante buenas oh daño extra el jefe imagino que llega al 100% dale está tremenda esta mona si parece que es la mejor opción tengo estos acá abajito que no son fácil de conseguir no veo que tenga otra skin que la hayan sacado si no no veo otra skin no sé entonces en que momento la van a sacar van a regalar agua por renacer bla bla pero yo creo que aquí lo voy a dejar la van a sacar la van a sacar a sacar la van a sacar Gracias.